Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal, pues aquí estamos en un día más de pesca y estamos pescando hoy con camarones vivos y cangrejitos estos son los más especiales con camarones vivos o si cae cualquier otra especie nada, ese método va a suerte el mundo que podemos agarrar para ustedes estamos pescando con Pedro por allá y Ariel por aquí está bueno sácalo por ahí, Ariel cógelo por la cabeza ahí está pues recuerden que las regulaciones te permiten quedarte con uno de este tipo o sea hay varios de los tiburones que no tienen regulaciones y este es uno de ellos y muy bueno para comer Ariel tremendo tremendo chipezote chipezote chipezón de Pedri segundo chipezote segundo chipezote el chipezote segundo chipezote esta 11 y medio ahí está el otro tiburón ahí está bueno sí, sí, para la forma que está caminando pareciera, este está mejorcito hoy, está mejorcito ahora cuidado Pedro, ese está grande, ese está mejorcito no, ya quería hablar más que para afuera, Pedro, para afuera no lo deje pensar mucho ya es el tercero ya amigos Pedro si es un loco con los tiburones otro, otro tiburón sucio ahí está, ahí está ese está en medio, ese está en medio, Ariel 14 y medio 14 y medio 14 y medio, súper bueno ahí va tremendo tareco tremendo tareco mira la otra mía también mira la otra este está bueno sí, pero no, pero esa es la mano ella se cayó por la mano no, ese es el pesito, está bueno está grande tuve buena idea está bueno ¡guau! el campeón ¡guau! ¡qué grande, bro! está la regla de zapacaba, ven ¿y la es? ¡chucho! pero aquí en Tampa no se cogen así tan grandes miren qué hermosura ahí está la grande vamos a medir a Bailes Sánchez 16, 17 pulgadas 17 pulgadas ¡guau! 17 pulgadas es lo ancho que está sí ese tiene como unas 4 libras fácil sí, sí 4, 3,5 libras 4 libras sí muy bueno otro más ya tenemos 3 ahí está bueno bueno, bueno, bueno no tan grande como ese pero no, bueno no, está bueno las cañas aquellas también ahí están picando esas dos cañas están aquí otro, otro, otro ahora sí están cayendo bueno este está grande este también está en el rongo mira, este está bueno aquel estaba agosto y ancho lo acaba de sacar Ariel vamos a medirle, señores vamos a medirlo 15,5 15,5 el otro tenía 17 17, 15,5 yo le saco otro yo conozco mi huequito ah, se lo saqué la boca Ariel Pedrito están aquí ahí Pedrito esa barra amarilla mira, ahí va, ahí va, ahí va el mío aquí también ya fue ahí está ahí está Ariel ya llegaron ya llegaron oye, está bueno ese también ah, ah 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 otro más grandísimo mira eso jajaja ahí ya se desenganchó amigos wow miren eso mira esto Ariel ya me subió la marea Ariel 16 miren esto otro más miren 16 pulgadas es el mismo tamaño del otro el otro estaba en 17 16 pulgadas ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está está bueno, está en media también sí siempre estás aquí nada nada está está peleando está 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 bueno está 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 otro otro más amigos súper bueno vamos a medir esta 14 14 y medio pues nos vamos a mover de lugar amigos mira mira salueran ya está nosotros estamos aquí Pedrito lo está sacando, saca para acá Pedrito Miren que animal amigos Miren que bueno está ese Miren amigos Este debe tener como 15 pulgadas también Mira ahí al lado la columna, ahí mismo mira, déjalo que baje un poquitico Yo lo deje hasta el fondo Si, casi hasta el fondo Ahí tengo una picada amigos Esto está bueno Ariel, ayuda, ayuda Ariel, coge el nylon Sí, coge el nylon mire Ahí está Ahí está amigos Vamos a medir Tiene 14 pulgadas 14 pulgadas amigos Ahí está Pásate tú por acá Por allá, por allá Ariel, por allá Me ayuda Coge ahí Vendrá a los 12 Vamos a medir este también amigos Ariel Ariel Los 12 Los 12 ahí es salto amigos 12 es salto Ahí está Ahí está Pedrito Con uno Yo también tengo uno aquí enganchado Y bueno Este está bueno amigos Vamos a ver Ah, se me desenganchó el mío Se me desenganchó el mío Mídelo, mídelo Ese se mira bueno A mí se me desenganchó uno también Ahora Ahí estaría con uno bueno también Yo también tengo una picada Vale, dale Dale que tienes un pen barrel ahí Aprieta 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 No, no Te no subes No, no Ponte aquí Suéltelo Dale Alguien sacó uno bueno ahí Ahí está Ahí está Ahí está Qué clase de tamaño es ese Mira Súbelo, súbelo Miren cómo los guasos quieren eso Ahí está Otro bueno también El tamaño Pero yo subo Este está en medida ¿Era? Era en medida Pero Tiene 13 pulgadas Amigos 13 pulgadas Yo tengo un daigo abeje Mi hermano Ahí está Ahí está amigos Bueno Ariel Tiene 13 y media Amigos Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Y aquí se los vamos a enseñar Lo que hemos capturado A ver Sacando ahí los tiburones primero Tres tiburones Recuerden que se pueden llevar uno por pescador por día Y somos tres Este para comer es súper bueno Ahí tenemos tres tiburones Y todo eso de chiquete A ver Deja ese Coge otro Cuatro Cinco Seis Mira mira el gordo Que tú coges Ocho Ocho Nueve Diez Once Doce Y Tócate 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 Cuántos son 13 Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Tócate Ahí está Medo Tócate 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 M её